No le pegas a la mamá, papá, papá, no le pegas a la mamá Esos veinte años, regálame, si sabe por qué Miña bonita, ay, si tú me querés Como yo, te quiero a ti, te quiero a ti Vamos a bailar, vamos a cantar, vamos a bailar Es el mundo que nos ama, vamos a bailar, vamos a cantar Va, 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 ese mismo que nos ama Música 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 Música